Históricamente, Liniers ha servido como referencia de precios y este mercado va a sostener ese concepto y sin duda es muy beneficioso para el sistema, dado que es realmente un espacio donde se encuentra una gran cantidad de oferentes con una gran cantidad de demandantes y esto es lo que uno aspira para que sea equilibrado el descubrimiento del precio. Este mercado sirve para referenciar a todas las operaciones ganaderas del país y lo que uno ve acá, que es producto de la interacción público-privada con una inversión privada de más de 20 millones de dólares, la verdad que a uno lo hace sentir muy satisfecho con lo que está llevando adelante el sector y con lo que significa para la ganadería argentina tener un mercado como este. Además hay una enorme mejora en la logística que va a servir para toda la cadena. La verdad que nosotros estamos muy contentos de este proyecto que se está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires y saber que tenemos el acompañamiento completo del gobierno nacional, por supuesto a través del Ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra. Agradecer muchísimo también la visita y el acompañamiento y el apoyo del Ministro Luis Basterra, que siempre está. Y el Estado, como siempre decimos, debe estar fortaleciendo y acompañando la inversión privada que genera trabajo, crecimiento y que potencia en este caso no solamente a Cañuelas por esta ubicación estratégica, sino que a la región. Contentos hoy con la visita de todas las autoridades que rigen nuestra actividad, con la visita del Ministro Nacional, el Ministro de la Provincia de Buenos Aires. Es muy importante sentir que el Estado acompaña una inversión privada, una inversión 100% privada, pero siempre necesitamos que el Estado esté presente, nos acompañe, que dé las garantías para que uno pueda trabajar tranquilamente y eso es lo que sentimos en este momento.